Hay una opinión, mi gente, una opinión, una opinión. Yo tengo una opinión y es que la mayoría de estas guerras, perdón, la mayoría de estas guerras, de que si Nati o que si Rosalía o que si, que son los mismos fanáticos que hacen estas guerras, esas mujeres a veces ni tienen problemas. Y las fanaticadas, son las fanaticadas locas, locos, son los que hacen que esta gente, están dividiendo a la gente, buscando problemas y dividiendo a la gente, de que si, como lo que pasó con Rosalía, y rápido alguien hizo un podcast y dijo que, que, que Jailín fue humillada, que yo no sé qué. Hola, hola, ¿cómo estás? Cuando eso es lo mismo fanaticado, porque nadie, quién sabe si Jailín ni le pidió subir a la tarima o algo así, y ya eso estaba, o sea, Tokicha iba a subir ya, ya eso estaba programado. Pero la gente, rápido inventan y se ponen a decir, ah, ¿qué es esto? Y dividiendo a la gente, dividiendo a la fanaticada. Cuando es como yo digo, a mí me gusta Rosalía, oigan la música y dejen de estar ridiculizándose y dividiendo a la gente. Porque esos artistas a veces no tienen ni problema. Es como Cardi B, todo el mundo dividiendo a Cardi B y diciendo que si tiene algo en contra de Carol, cuando en realidad yo no creo que Carol, que ella tenga problemas con Carol, porque Carol no le ha hecho nada a Cardi B, que hizo una canción con Nicki Minaj. Pero que Nicki Minaj, claro, lo que está es trabajando. Ella no tiene que ver con lo que pasó con Nicki Minaj. O sea, con la estupidez que hizo Nicki Minaj de hablar de la niña de Cardi B. So, a veces son los mismos fanaticados que se ponen a dividir las personas, no sé, no tienen algo mejor que hacer. Estos artistas trabajando, porque ahora mismo Carol G, allí trepada en tour, trabajando y todo el mundo haciendo comentarios de que si esto, que si lo otro. Dividiendo a la gente. Eso es una opinión, mi gente, que yo tengo. No se dejen llevar por esta gente dividiendo a las fanaticadas, dividiendo a los artistas. Diciendo que si Ozuna, que esto, que lo otro. Al final de cuentas, estos artistas vienen y se hablan, y a lo mejor hasta colaboran juntos, y la gente inventando estupideces. Los mismos fanáticos son los que dividen a la gente. Entonces, como no le gusta a fulano, pues quieren que a todo el mundo no le guste a fulano. Mira, no sean tan estúpidos de estar dividiendo a la gente, y de estar inventando cosas. Y es como yo dije, deben de reportar a esta gente, que están dividiendo a los fanáticos y dividiendo y formando guerras con los, tratando, tratando de formar guerras con los artistas. Los artistas debemos de apreciarlo, de escuchar su música, y dejar de estar tratando de dividir a la gente. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué escándalo total? Esa es mi opinión, mi gente, en el día de hoy. Chúpate esa es lo que te mando la otra, y dale a mi like, y dale a la campanita, y voy a seguir aprendiendo de YouTube, porque no sé mucho. Y entonces, si quieren que baile, también les bailo. Anyway, dije el hombre yo, no, no he dicho el hombre yo. Pásame, dale share, hola, dale share, y me hacen un comentario. Bye. Mira, Carol y Becky G no son enemigas. Becky G es bien profesional, y Carol también. Tienen que dejarse de eso. Ella recogió el premio, hablando como los lobos, porque, primero que nada, que Carol G está en un tour. No podía ir. Y, y segundo, que la canción en realidad, mami, es de Becky G. Lo que pasa es que Carol colaboró con ella, como ha colaborado con otras, con otros artistas, para que suban, para que, Carol G ha ayudado a muchos artistas. Y la canción en realidad la escribió, ¿cuál es el problema de que ella la recoja? Eso no es nada. Dejen de estar separando a la gente. Y de estar haciendo guerra. Esas dos mujeres también. Están los más felices, y la gente haciendo guerra. ¡Uy, Dios mío! Antes que me vayan, me acuerdo de Becky G también, que trataron de decir, que Becky G, supuestamente que Carol G se estaba llevando todo el crédito, cuando eso es mentira, es que ella hizo una colaboración, pero la artista en realidad, la que está bien pegada es Carol. Pues por supuesto que... Pero Becky G se llevó el premio. ¿Por qué? Porque ellas colaboran. Ellas no estaban de enemiga, y estaban poniendo, ya estaban tratando de separar. La gente, deben de hacer algo con eso. Tratando de separarlas, y hablando, y tratando de separarlas como amigas, cuando ellas son amigas. Anyway, mi gente, quería decirles eso. Dejen de estar... Deben de reportar a esta gente, que tratan de... de hacer guerra con los artistas, y separar los fanáticos y los artistas. Anyway. Gracias. 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 Gracias.